hola que tal mis amigos bienvenidos a su canal dices morris en esta ocasión traemos el top 10 de los vídeos más escalofriantes de la red hemos recopilado los mejores vídeos para ti terror miedo y suspenso en cada uno de estos videoclips que tenemos que tenemos para ti espero lo disfrutes acompáñanos no te olvides suscribirte a nuestro canal compartir dale like y activar la campanita comenzamos número 10 número 9 hoy una niña número 8 y 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 voy a aprender la psicofonía si algo está aquí te podrás comunicar con nosotros mediante estas ondas te encuentras aquí con nosotros y 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 ¿quieres que nos vayamos? ¿Escuchaste? ¿Por qué quieres que nos vayamos? ¿Por qué hay algo malo? ¿Sí escuchaste? ¿Malo? Número 6 Ven, acércate Donde quiera que estés Acércate Apágala, ¿eh? ¿Te molesta? Te molesta la luz Voy a echar más luz Voy Sal Hoy Vamos a morir Sal de ahí ¿Por qué no te gusta la luz? Número 5 Si estás ahí en ese cuarto Haz un ruido ¡Manifiéstate! Mueve algo Es con todo respeto, ¿eh? ¡Cabrón! Gracias por contestar Número 4 ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? ¿Te encuentras aquí con nosotros? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? Estoy detrás Cabrón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, güey! Asómate, asómate En las escaleras Número 3 ¿Alguien se encuentra aquí? Responde Aún Aún ¿Se escucharon, gente? Aún Sí, aún En el baño En el baño En el baño ¿Se escucharon? Clarito ¿Se escuchó esta psicofonía, gente? Sí ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Escúchame ¿Cuántos son? Somos dos Somos tres ¿Qué es lo que necesitas? Cinco ¿Qué es lo que necesitas? Háblanos Vamos a parar a... Vamos a parar un poco La psicofonía, gente Le hice algunas preguntas Y comentó Que estaban en la parte de arriba Vamos a ver En la parte de arriba A ver qué se puede Manifestar ¿Se escuchó algo acá, eh? A ver, ven Ven, ven Ya, cabrón Número 2 Ah, cabrón Como que se vio alguien Que estaba acá Atrás Aquí nos encontramos En la parte Pues más vieja Del panteón Pues ya estamos Este, listos Para darle Lo que viene siendo El recorrido Vamos a ver qué Ah, cabrón ¿Quién saqué allá? ¿Quién saqué pasó allá, amigos? ¿Dónde te encuentras? Déjate ver Amigos, clarito Pasó algo Pero no alcancé A ver qué era Espero les haya gustado Este videito No olviden Suscribirse al canal Compartir Y darle Like